Proyecto Sonidero.com Proyecto Sonidero.com Proyecto Sonidero.com Proyecto Sonidero.com 156, Martino, Panomi y Beto Madi, Taliesca, Martino Chavano, 31 de octubre, 156, Martino y Beto Madi, Taliesca, Martino y Beto Madi, Taliesca, Martino y Beto Madi, Taliesca, Martino, Martino y Beto Madi, Taliesca, 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 Martino y Beto Madi ¿Quién es el marido? ¿Ajá? ¿Qué cosa? ¿Aquí en el agán? ¿Aquí en el agán? ¿En la iglesia? ¡Vamos! ¿Quién es el marido? ¿Ese te va de los antiguos de la calma? ¡Aquí Machuca! ¿Quién es el agán? ¿En la iglesia? ¿Ese otro vicio de otro rojo? ¡Aló! ¡Oye! ¡Buenas tardes! ¡Vamos! ¡Tú para mi guerra, el ludo, el tiempo que eres! ¡Y así va! ¡Y lo mismo! ¡Algo! ¡Allí en el barrio de mamá! ¡Aquí siempre! ¡En la iglesia! ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¡La primera gana! ¡En la iglesia! ¡Sobor! ¡Tú para los barcos! ¡Sobre! ¡Caramelo! ¡Bamba! ¡Ese camina! ¡Y mora! ¡Cuando deboremos el mejor fondo! ¡Los vamos! ¡A! ¡A! ¡En la iglesia! ¡Puáneas a disparar! ¡Tú para los barcos! ¡Tú para los barcos! ¡Sobre! ¡Vamos! ¡Sobre! 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 Fueron 75-16, a aprenderse a... Ahora que digo que el periós con amor... Sabón... El chico de esa postaza... Terrenos de reloj... Todos los lados debatiendo a mí... La barata del reloj... La chica del reloj... Provincialmente... ...como dices? Una fecha donde asustada nunca la más... Ahá... ¿Qué pasa? Lomarras del reloj... Sin más... Cargita Junior... Sin más... Piñones... Hacido de la ciudad... El perro... Sante el reloj... Es de Jerry... Al horno, ya, ya, como dicen los goloscos, por eso recordamos el 2 de diciembre. Bueno, seguimos hablando de ese programa, hoy voy a mandarnos un muchacho famoso en Carranza, que con ese dinero sabíamos, pero no hay nada más, que se ven a hacer un sordo. Tenemos otro famoso guasopla, el duero paraloso, para el posguero colombiano, y la alquice, la banda del loro amigo, la banda que nos acompaña directamente, que es que viniendo los baños, nos da mucho gusto, que tanta gente de viniendo los baños nos acompañe en este baile tradicional, con la visión de los copales. Bueno, seguimos adelante, nos acompaña mi gran amigo Juanito, la gente que nos acompaña directamente en el barrio de Levito, para la gente de Discos B, y ya se encuentra con nosotros, mi gran amigo Juanito. Y bueno, pues estamos en Andalos Motores, estamos grabando el primer compacto de esa noche, ya más adelante nos vamos con la música nueva, y con la música de G0. Hoy se encuentra con nosotros, mi gran amigo, el famoso ingeniero Taz, que ya perdió la tierra, por ahí la está buscando. Hoy se encuentra con nosotros, nuestro famoso Guayabo, la banda de la Unidad de Garia. Hoy voy a mandar un saludo, siempre, el famoso Cocol, toda la gente de Discos B, para mi gran amigo Alvin, para Marcos. Bueno, vamos a bailar, originalmente nos dice una borracha, pero nos vamos a bailar, arriba de salsa, para la gente que le gusta la buena música. Con ese tema vamos a bailar sabroso, y primero vamos a mandar un saludo especial. Con ese tema voy a dar la bienvenida a la gente de Perito Saludero, a la gente que nos acompaña en ese programa. Vamos a bailar, algo que nos dice en ese programa, nos dice para bailar con la música de Selena y Rutilio, en lo que estamos cantando motores en ese programa. Noticia para el que empieza a filmar, mi gran amigo Juanito, la gente de Discos B, y nos dice para bailar con el sabor de Cuba. Eso nos dice para recordar a Selena y Rutilio. Con ese tema vamos a terminar de grabar el primer compacto de la noche, y vamos a empezar a grabar el segundo, ya probablemente con la música de Reba, y con la música de Cielo. Noticia para el gozo para bailar, camina y ven. Vamos a bailar sabroso, la música de Cuba, se nos dice Selena y Rutilio. Noticia para bailar, camina y ven. Vamos a bailar, camina y ven. Vamos a bailar, camina y ven. ¿Qué tal eso? Vamos. Vamos. Que una verdad, a los de Mariela, para quienes vian, para la playa, para el famoso Pines, ahí es Juan Setics, cinco decidos. Llegó mi compañero Bento, mi compañero Eri, ahora voy a comprar su vecina, vamos. Vamos a hablar nuestro famoso pueblo, gracias a los donis. ¡A la Roma, Caprín! 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 ¡Abaja! ¡Está resaltada! ¡A ver si se me acuase el culo! ¡A ver si te casita! ¡Abaja! ¡Este chico de un amigo! ¡Los maños! ¡Susamos! Bájoles y los puestos, rejejados del perdido. ¡Pago en el sector de la jefe del perdido! ¡Vantilese la tida! Flor de la guernela ¡Vamos! Viense ¡Ella tiene sabor! ¡Venle con tu cabeza la tina! ¡En la de Pino! ¡Cierre la conca! ¡Y subido! ¡Vamos! ¡Vamos algo! ¡Vamos! ¡Buenos ganas! ¡Buenos ganas! ¡Buenos ganas! ¡Buenos ganas! ¡Buenos ganas! ya a la venta el primer compacto con el famoso Joker, únicamente un 20% de la venta, porque lo van a completar con las urnas, con el famoso Joker, únicamente 20 varitas. Vamos a empezar a grabar el Dactor Número 2, y con esta una movida reunida a la gente que nos acompaña, de sabor y clase a la gente de San Agustín, ahora que el famoso pueblo, para la famosa Catanita, y para la famosa negra, directamente de la colonia Sonar. Vamos a empezar a grabar el Dactor Número 2, de aquí nos vemos la real, porque ya más adelante vienen las sorpresas, vienen los regalos, vienen las rifas, por conducto de reacción, los compadres. Vamos a empezar a bailar sabroso, vamos a echarle ya ganas, vamos a echarle ya calor a este programa, y vamos a abrir este segundo compacto con la música del Peñón de los Baños. Noticias para que empiece a bailar, anhela el nuevo apoyo de mi gran amigo Porcayo, noticias para bailar, la cumbia tropical, eso noticias para bailar con el sabor de Colombia, con el señor Pedro Arango, noticias para bailar, la música del Peñón de los Baños. Vamos a empezar a bailar sabroso en este programa, noticias de tabú especiales, para el famoso Cocos y la gente de la Cocomanía. Noticias para bailar, la cumbia tropical, el sabor del Peñón de los Baños. Hablos. Hablos. Y dice, tu sabor. En el cumbia de Colombia. Adiós. Y dice, Amlos. 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 Lama, Bernaudo, elMichael Oscar. Amol. Ana luz. Amos. Amos, compadre, el primero loco. Amos. 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 En el cumbia de Colombia Sabor Lleva el famoso bolita Los Lazy Lips Para los 990 Ahí le tenemos una salsa al alito ¡Vámonos! ¡Cumbiameros! ¡Esa es su cumbia! ¡Vámonos! ¡Échale mi Charlie! ¡Yoli! Vamos a mandar nosotros a Escapotzalco A los pelones Allí en la 10 de arriba Toma el Cocos Y la Cocomanía Allí en la Colona Pencín Callan las Eglas Ahora ven el sabor del Peñalos Baños Toma la París El Junior Llego Pérsico Ya llegó la Mata del Callejón Hoy con el Ecos Ajá El Pepo El Niño Manuel Petito Ritmo Latino Damas y Wilson Ya llegaron los Galacas Allí en el Peñalos Baños Ajá Échale el Sabón Vayan las Eglas Págaron Ruki El Cubi Qué delicia voy Arturo Arvención la Casita Arvención los Compadres Échale el Dormido Ajá Vámonos Ajá Tú volvemoso Randy Ya llegó Siendo Crazy Volvemoso Randy Adiós Vale el Sabón Todos los Sonis Allí en Casa Ajá Ya empezaron a ver a los Catrines Sabón Attention Más Allí en Casa Además Cá Cuer Vast Tal Quier 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 Vamos a bailar sabroso La cumbia tropical Y dice Ahora venga sabroso a las reglas El mollo, el tío de las agüitas Y la banda de la visión de Guerrero Ellos son el congoneros de corazón Ajá Lleva a la familia Pérez Para Daniel A la visión de los barrios Allá en el barrio de San Juan Bautista Lleva a la familia Pérez Ajá Échale el sabor Una cumbia sabrosa 24 de febrero Armas Blancos Aragón Caribe 66 El Verrejo Rodel Matancero Invita el mar y Sonia Allá en las armas Amos Échale el sabor Y dice 1-7-56 Padrino Balumiki Hércules, Pata, Chaparro, Loco, China Para Jessica Para el grupo 2 de octubre Ahora vengan las seglas Dice El Nuki Nos llegó a la mano de las guerras Ahora el Nuki Otro pedrecito de las guerras Esas seglas Ajá ¿Ya? Tú para Benito de las Castañuelas Allá en la colina Pesil Y Lucifer Allá en la colina Santa Julia ¡Hablos! Tú para los vetos Y las vetas Ya llegaron los vetos ¿Ya? ¿Ya? Bueno pues el tema sabroso Para bailar para la gente Que le gusta la música de Colombia Nos dijo el tema sabroso Con el sabor del peñón de los baños Nos dijo La cumbia tropical ¡Gracias! 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 Bueno pues poco a poquito La gente se va convergando En esta calle Con esta relación De los compadres Hablando de los compadres Vamos a mandarnos algo muy especial Para toda la gente Que hizo posible Este programa Para el famoso pelón Para el cocol El cocol Tú también hiciste posible Este evento Muchas gracias Digo a toda la gente Para el oso Para el lobo Para Lalo Para el bombón Para Kika Para el robot Para Ricardo Para el Checo Para el Cucas Para el Chimino Y bueno pues ahí Se encuentra en la cabina Sintonizas Youtube Con Proyecto Solidero Muchas gracias a la gente Que hoy nos acompaña Que hizo todo lo posible En la mañana Nos trajo nuestros tamalitos En la tarde Nuestro refín Y vino pues otra Nos trajo nuestra pomada Para no pasar río ¿Ya? Muchas gracias a la gente De Salido Diplomático Hoy nos acompañan Grandes páginas Sonideras En ese programa Hoy se encuentra Con nosotros Rollito Sonidero Hoy se encuentra Con nosotros Mi gran amigo Juanito La gente De Discos Bendy Que bueno pues el lunes Ya estará a la venta El DVD de ese programa Con Discos Bendy Con mi gran amigo Juanito Ahora vamos a bailar Con una de las temas Que traemos para ustedes Con el sabor De la música De Ecuador Esto lo dice Para bailar sabroso Para que empiece a grabarse El compacto número dos A la mitad Lo dice Para bailar sabroso Un mosaico Con el sabor De Ecuador Lo dice Cuando se quiere Escúchalo Hoy lo estrenamos En las bramas Vamos a bailar sabroso Cambiamos un poquito De la trayectoria Eso lo dice Para bailar Algo de la música De Ecuador Es muy especial Para las borrachas Que están ahí En la cabina Hoy lo dice Para bailar sabroso La música De Ecuador Cuando se quiere Escúchalo Báilalo Hoy lo estrenamos Ejidos De San Juan de Argon Dablos Dablos Vamos a bailar sabroso Ejidos Ecuador Y su música Escúchalo Cuando se quiere Y que Ajá Ajá Su panchancota Y el famoso gordo Allí en el museo El diente Es Echangota Se piensa En Darano Ajá Vamos a bailar sabroso Ejidos De Aragón Vamos a bailar sabroso Peñocito Ahí lo estrenamos Tú para Adriana Para Adrián Esposa Lupita Allí en la San Felipe De Jesús Los Ejidos De Aragón Cien por ciento Simón Sondonámico Y sonido Se entrega El corazón No se medita Ni reflexión Ajá Solo se piensa De Darano Oye lo que dice Ese griso Peñón de los baños Pasos rojos Por eso siempre Te he dicho nena No desconfíe De mi amor Quiero de esa manera El cuco Diego Axel Ignacio Valle con la diversidad Rojas Allí en Valle de Guadalupe Crazy Venancio Pichi Ovalo Hola Salos los de 90 Ellos son los comieros de corazón Ese negro Que cuando se quiere Y este enamorado Solo existe Llegó sonido Víctor Luna Allí en esa noche Se sufre y se goza Se siente apegado Llegó sonido Melónico Junior Allí en Ejidos Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece Que enloquece A la razón Echale sabor Es el amor La banda burra Peñón de los baños Yo con Reyes No lo cual Checo, Rata, Frigoles, Pepe Osvaldo y Chávez A los burros Allí en mi colonia Peñón de los baños Ajá Vamos a bailar sabros seguidos Anela El pollo Colonia Vox de Rumba Cuando se quiere Irse en amor Tú para la nación del barrio Ahí en el barrio de la ascensión Para en negro Pero no sé Juanito De Aragón De Aragón Solo se piensa Llegó mi compadre Ángel Y mi futura comadre Hoy en esa noche Para mi compadre Quis De Jensi Vargas Ajá Por eso siempre ¿Qué? He dicho nena Ajá No desconfíes De mi amor Échale ese amor Un palterreno Para asegurar crisis Todos los pelones De la 10 de abril Allí en ese capo Cerco en la carta Y será yo Ajá Echale ese amor Es amor en el de Prados Y dice Primero el Dios Sólido Ecos En armas Prados Aragón La vida Vega Vargas Se quiere y está enamorado Solo existe la felicidad Es el amor Se sufre y se goza Se siente apegado Y se entrega a todos Es el amor Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece Que enloquece El burra El amris Ese que hace El rompí dinero Allá en la colonia Cerro Cineca de Pez Que enloquece A la razón Ajá Llegó mi valedor Feijí Allí en esa noche El famoso Feijí Ajá Llegaron los panditas De la paz El balón El furcio Ahí llegó el puto De Chayán ¿Cómo dice? Ajá Vamos a bailar sabroso Con mosaico Llegó el titino A llegar los guardios ¿No eres de ahí güey? Ajá Como el famoso Rata Por siempre para siempre El nuevo dinámico Atentamente su gran canción El Nuli Allí en esa noche Se sufre y se goza Se siente al pegado Y se entrega Todo sin pesar Hoy voy a mandarle un saludo muy especial Para mi gran amigo Benito Juárez Coventud Latina Allí en el barrio Bravo ¿Estás? ¿Estás? ¿Cómo la madre para irse? Y Andrés Por siempre para siempre Porque cuando uno se quiere Y esté enamorado Solo existe la felicidad Ajá Se sufre y se goza Se siente al pegado Échale el sabor Hoy lo estrenamos Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece Que enloquece A la razón Ajá Es el amor Es el pichín Una pasión Crazy Una pasión Que enloquece Que enloquece A la razón Ritmos El titino Para mí Todos los puntos de la paz Y siete vientos De miles caballeros Ajá Por eso siempre Te he dicho nena No desconfíes De mi amor Ajá Porque te quiero Densa Estamos amándonos Un amor muy especial Él nos acompaña A los siete vientos Allí en la cordillón En los baños Jorge Bebé Pancho Mario Para Vélez Pichy Mauricio Ellos son fieles Seguidores Que venga El poca luz Se camina por favor Que venga El poca luz Es el largo Directamente De la ciudad De Cuernavaca Que enamoramos Solo existen La felicidad Es el amor Se sufre y se goza Se siente Ya se ve Se siente Ya se ve el estreno Ya se ve el estreno Ya se ve el estreno Que bonito para estrenar en este programa uno de los temas clásicos de la música Vamos a bailar un clásico, bueno pues no es clásico porque la verdad no lo escuchamos con sonidos Pero ahora lo vamos a bailar para la gente que le gusta la buena música a ritmo de salsa Lo dice uno de los discos con los cuales inició Rubén Blades en el ambiente de la música Si no me equivoco fue su primer disco y lo va a escuchar la gente que sabe de la buena música Para que lo bailen la rueda, el club del montón lo dice Rubén Blades y eso lo dice el guaguancó sabrosón Lo dice para bailar a ritmo de salsa Vamos a empezar a educar el oído damas y caballeros, eso lo dice para bailar Rubén Blades Lo dice el guaguancó sabrosón Vamos a bailar a ritmo de salsa Y dice Ahora vengan los betales Ahora vengan los betales Échale el sabor Vamos a ver la salsa Yo llego mi niña Quimera Siempre con el lejos Ritmo Ritmo Oye mi guaguancó sabrosón Ahora vengan los betales Allí en Picos Allí en Picos está calco Oye mi guaguancó sabrosón Ya se formaron ruedas Échale el sabor Dice Buena música Baila guaguancó Allí en esa noche Luisito Y en Santillana Allí en Prados Ya se formaron ruedas Ya se formaron ruedas Como mi guaguancó Sabroso para ti Como mi guaguancó Sabroso para ti Como mi guaguancó Sabroso para ti Ya vienen las chamarras Oye Salsa Oye como dicen Salsa Echale los sabores Robé Blades Pepe Quilar Buena música Tu para Mónica Bueno San Juan de Aragón Hernando Echantos Sabroso Allí en la Colonia Peñuelos Baños Sabroso Uvas Artillería Pesada Sabroso Los Algo Forever Cuatro de Febrero Sabroso El Gigante de los Sonidos Sabroso Condor Sabroso Sabroso Rompelo Robé Blades Salsa África 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 Ilices Ajá Vamos a bailar Sabroso Salsa Robé Blades Y un lindo El Gilipollo Y Leslie Nos acompañan las chicas 33 Para su esposo Son Dona Miquero Para la madrina Mayra Para Kevin Allí en Ciudad Lago Sabroso Sabroso Vamos a ver la salsa Como mi guaguanko Sabroso 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 Como mi guaguanko Araceli Carritos Lo siempre para siempre La conga Como mi guaguanko Sabroso 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 África 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 Ablos Esa es Shibomami Y los borrachas Dice Venga mi salsa Escucha eso, Casio Es San Luis Club del montón Llegó mi paladón El famoso titino Allí en Chucho Carranza ¿Cómo dice? Echale el sabor Vamos a ver la salsa Otro pedacito para que baile el club del montón Los sabores Los soles Lunes 5 de febrero El baile clásico Un pal peluso, pal velenas Y Luqui 100% corrisas en casitas Mayor Arturo S2 Ajá Sabroso 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 África 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 ¡Hola! Ají Echale el sabor Y dice Tú para el comandante Miguel Perrer En el senador mayor presidencial Adiós Miguel Adiós Adiós Robé Blades Panamá Adiós Échale Pepe Aguilar Como mi guagua Tú Samoso Para ti Como mi guagua Tú Samoso Para ti Ve la música Como mi guagua Más para mi esposa Sandra Samoso Para ti El famoso tri Polonia López Mateo Ya Juega Austo Perea Sonido, sonido ECO Austo Perea Sonido, sonido ECO Esto es